La cámara me sigue mi cara con un cuadradito, por eso me estoy moviendo así ¡Bondi amores! Hoy no es un vlog normal, como ya os comenté por Twitter Hashtag melosalseo, vamos a contestar preguntas salseantes Sí, vale, bien ¡Puedo ser la primera pregunta! Lo leo así porque me lo ha puesto con esta foto ¿Es Elmo? ¿Es Elmo? No tengo ni idea, no veía barrios, es Elmo, lo siento ¿Le has dado alguna vez un beso a Juan Masaurus en la boca? Sí ¿Rash Smith o Rubius? Rubius me gusta mucho, pero es que Rash Smith es mi amiga ¿Tenías pensado hacer otro viaje próximamente dentro de tu continente o fuera? Sí ¿Qué canales de YouTube España cerrarías? ¿Y por qué? Espérate que cambio el plano Básicamente cerraría los canales que fomentan el odio y se basan en la crítica a otras personas Todos sabemos cuáles son Ya sabéis como pienso yo, vive y deja vivir, joder Teniendo en cuenta la audiencia que tenemos en YouTube Los youtubers Sois gente joven Y por qué negarlo, muy influenciable No vale escudarse en un personaje Ni vale decir, la gente sabe que lo que hago está mal Si no sabes ni justificar lo que haces en un programa de televisión Básicamente Es que no lo estás haciendo bien Digo yo Siguiente pregunta ¿En quién te inspiraste para hacer Phantom Lim en una de mis relaciones? Obviamente ¿Alguna vez has pensado en casarte o tener hijos? ¿Y cómo reaccionarías si uno de ellos saliera del closet? En casarme sí, en tener hijos de momento no Creo que además la edad en la que una mujer se plantea tener hijos está subiendo cada vez más Es decir, a los 35 o así es cuando ahora mismo te planteas tener hijos Yo tengo 26 y no quiero vivir la vida Si alguno de ellos sale del armario ¿Cómo voy a reaccionar, hombre? Pues le diría ¿Qué me estás contando? ¿Qué quieres para comer? Eso es lo que me interesa ¿Qué tiene Omaya en los ojos? ¡Ah! Tiene culos, culos Y por eso no quiere enseñarlos Son dos culitos así Y ve por lo que sería el ano Y... Qué asco No paráis de preguntarme qué pasó con cierta persona Si veis que no aparece cierta persona es que realmente ya no quiero hablar de ella Así que... Como veis me estoy mojando bastante ¿Te has leído el libro? ¿El libro de Juan Masaurus? ¿Qué te ha parecido? La verdad es que me he leído el prólogo No me lo he leído No me lo he leído porque no... Lo voy a decir aquí No leo Ya lo he dicho varias veces No leo No puedo leer No me... No puedo leer No puedo leer Necesito más estímulos que eso Melo eres gilipollas Sí No leo Que... Ya está Ya lo he dicho ¿Harry Potter o Star Wars? Pues... Básicamente la saga que me ha acompañado Desde que soy pequeña es Harry Potter Así que me quedo con Harry Potter Lo que pasa es que... Star Wars también mola mucho Y la película se estrena pronto Y tengo muchas ganas de verlo ¿Con qué youtuber latinoamericano te gustaría hacer una colaboración? Pues bien Esto es algo que he dicho... Desde hace mucho tiempo lo llevo diciendo Me gustaría hacer una colaboración con Germán Me gustan más youtubers latinoamericanos Fa Orozco Me gusta bastante Hola Fa Ya está ¿Has tenido alguna mala experiencia teniendo sexo? ¿Sí o no? ¿Cómo fue? Obviamente Momentos de... ¿Pero qué estás haciendo? ¿Por qué? ¿Qué es eso? ¡Ah! Para Yo creo que todos hemos tenido esos momentos ¿Crees que llegará la mujer indicada con la que quieras pasar el resto de tu vida? Por supuesto Creo en el amor ¿Extrañas a una de tus exparejas? Saludo desde México ¡Holi México! Si son exparejas por algo son No las extraño Ya que te jodíamos tanto ¿Viste el beso Rubel Ángel? Me jodía... Dice esto de jodíais tanto porque La verdad es que cuando... Antes de que subieran el beso Eh... Cosa que tuiteaba Cosa que me decíais Vas a Rubel Ángel Y cuando ya subieron el beso Todas las menciones eran en la foto del beso Así que por supuesto que lo vi Y luego vi el vídeo Eso es amor de verdad ¿Cuándo será tu próximo cambio de look? Mi próximo cambio de look La verdad es que no tengo ni idea Lo que tengo claro es que el peluquero me dijo Como te sigas decolorando se te va a caer el pelo Te vas a quedar calma Teniendo esa información creo que más decoloración Pues no ¿Qué youtuber español te cae mal? A ver, caerme mal Sí que hay algunos Pero realmente no puedo decir eso Porque no los conozco bien en persona Así que para caer... Para que te caiga mal una persona Realmente tienes que saber por qué Hay gente a la que no quiero conocer Gente que no me interesa para nada En plan de... Tiro para allá Gracias Poder reconocer a alguien del fandom Solo por su icon Perdón por este pésimo acento argentino Y sí Hay mucha gente que me menciona mucho en Twitter Y ya veo el icon Y muchos icons que tenéis hoy yo misma Pero... O sea, os reconozco Coño Básicamente es lo que me puedo decir Sí, sí quería decir Es una respuesta corta Ya sé que no es muy salseante Pero... Cuando te vas de viaje ¿La gata vuelve con su dueña? ¿O se queda todo sola la pobre? No La dueña viene a casa de hecho No es que vuelva con su dueña Porque para la gata sería mucho trajín Viene ella a casa Le dejo mis llaves Es amiga de toda la vida De confianza La conozco desde que tenía 13 años Confío en ella Y sí, de hecho La gata se va a ir pronto La gata se va a ir pronto Va a haber vídeo para despedirla Y además Voy a ver a... Alguna que otra mascota Que he tenido Que ahora tiene mi hermana Cierta mascota Que empieza por E Y acaba por E también Y hay una M en medio Y la M ya mismo es su nombre Supongo que Con esas pistas igual Voy a ver a M pronto Muy pronto Y la veréis también ¿Por qué coño haces tantos viajes A puto Disneyland? No lo sé No lo sé Estoy enferma Última foto que hay en tu celular A ver Le doy a la última Que es esta Y es la gati Metida en la ducha En modo En modo muy adorable ¿Vale? Porque la gati tiene un problema Es que cuando voy al baño Ella viene conmigo Y se mete en la ducha Cosas de gati Hace un reto con Rush Pues fíjate que ya lo he hecho Y pronto irá subido al canal de Yellow Melo ¿Cuándo, cómo y dónde Conociste a la chica Que más te ha gustado? En un evento De una marca Y hasta aquí el Melo Salseo Al menos por ahora Habrá más Porque la verdad es que las preguntas Siguen y siguen y siguen Y siguen Hay muchas preguntas Hay muchas Muchas, muchas, muchas Muchas gracias a todos Los que usasteis el hashtag Enzo Díaz Christopher Mika5SosFam1 Juan Junior Mayreli Montense Nadia Malik Gracias Gracias a todos Por usar el hashtag Hacerme todas estas preguntas Y por ver este vídeo Espero que os haya gustado Y entretenido Y nos vemos mañana En un vlog normal Os quiero un huevo Choca Chao ¡Huy! 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 ¡Huy!